¿Te parece que arrancamos? Arrancamos con el potro, la salida del potro de la casa de los famosos, tal como se venía diciendo. ¿Saben que está como muy cantado en redes sociales? Porque parece ser que sí se están organizando los fandom, sí se están organizando y sí logran como unirse para sacar a quien ellos desean. Aunque a muchos no les parece y muchos reclaman y dicen que están sacando a los que dan show, a los que dan chisme. Vaya, el potro nos dio el chisme de Michelle Bedi y Yolanda Andrade, ¿no? En la vida nos hubiéramos imaginado que ellas dos habían sido novias, no lo teníamos en el radar y de repente él lo pone en la mesa, ¿no? Entonces el potro sí es como polémico, como más escandaloso, pero ¿qué creen? ¡Adiós! ¡Se llamaba! ¡Ya fue! ¡Adiós de la casa de los famosos! Y fíjate que la salida de él provocó Zafarrancho. Y eso provocó Zafarrancho porque cuando sale Natalia Alcocer se pone a llorar y entonces Laura Bozzo le grita ¡Hipócrita! Y entonces la otra ¡Cállese señora! ¡Cállese usted! ¡Cállese! ¡Cállese señora! ¡Cállate tú! ¡A mí no! ¡No! ¡Cállate que hipócrita! Y yo nosotros así viendo la televisión así de ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué momento? ¿En qué momento Natalia Alcocer se vuelve enemiga de Laura Bozzo? La discusión estuvo fuerte, ¿eh? De esas discusiones que tú dices dos segundos más o dos centímetros más cerca y aquí hay cachetada, ¿eh? ¿Qué? No sé. ¿Tú lo viste? Sí lo vi, pues yo creo que esa es la Laura Bozzo que nos tiene acostumbrados. Es la real. Es la que nos gusta ver. La mera mera. Esa es la real. Sí, estuvo fuerte la pelea, estuvo sabrosa, se dijeron de todo. Cuando Natalia, pues bueno, ya la conocemos de de Survivor que era así, ¿no? También esa es la real, ¿no? Sí, esa es la real. Natalia Alcocer es así, problemática, difícil, este, complicada, ¿eh? O sea, Natalia. Se había tardado en, pues no le habían dado motivos, ¿no? Ajá. Sí, es una persona no fácil de trato, al igual que Laura Bozzo. O sea, Laura Bozzo no es una perita en dulce. Laura Bozzo es una mujer aguerrida, es una mujer temperamental, es una mujer visceral, es una mujer que correteó al marido con un cuchillo. O sea, ¿están conscientes de quién es Laura Bozzo? Estamos hablando de, o sea, la que hemos visto hasta el día de hoy ha sido una Laura Bozzo domada. Bueno, entonces lo que vimos anoche no es. No es nada. Nada, le falta lo del cuchillo. Cuiden los cuchillos porque parece que le tiene un odio a ciertas mujeres ahí, ¿no? Escondan los cuchillos o producción, pónganle cuchillos de plástico. Que batalla. Y lo que también creo que ella la agarró contra Ivón Montero. Contra Ivón Montero. Ya también la trae contra Ivón Montero. Bueno, contra New York desde el día uno, ¿no? Ellas dos se traen, se traen ahí un pleito de años. Pero fíjate nada más, entonces, y acuérdate que Laura es tremenda. No solo fue el cuchillo, intentó matar a Laura, a José Sánchez a su ara. ¿No te acuerdas que la quería aventar de unas escaleras ahí? Pues ni modo que qué. Pues sí, ni modo que, ah, pues para que llegues más rápido abajo. No, 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 acuérdate que esta mujer sí es violenta, ¿eh? Sí le trae ganas. Aguas, porque sí, Laura Bosso, o sea, yo le diría a los habitantes, ya ven que luego les pasan información, avísenles que esa señora sí es de armas tomar, ¿eh? Sí les puede aventar un cuchillo, sí les puede aventar algo, porque sí tiende a la violencia física, ¿no? En la vida real. Muy guadalupana, muy guadalupana, pero si le ponen un cuchillo ahí, sí. Muy guadalupana. No, si tiene a su virgencita ahí en el... Sí, pero José es bien brava. Sí. Pregúntenle a Cristian Suárez. Fíjate que a mí me dijeron que lo de Cristian Suárez cuando lo correció con el cuchillo, no fue el primer caso de violencia que se vivió, ¿eh? A mí me dicen que en los camerinos de Televisa, Laura Bosso le pegaba a Cristian Suárez. Ahí el golpeado era Cristian, ¿eh? Cristian nunca le puso una mano encima. ¿Qué no? El potro era Alejandro Fernández. No, ese es el potrillo. Ese es el potrillo. No confundan la gimnasia con la mano. Oye, no, pero sí. Y este también canta, por cierto. Pero sí, este... ¿Qué encanta? Dicen que el potro. El potro. Dicen que Laura sí lo cacheteaba en los camerinos. Y que cuando iban a eventos, por ejemplo, a Televisa, Puebla. Ajá. Y iban a un evento, la gente que convivía con ellos escuchaba unos maltratos hacia ese hombre. O sea, mucha gente podrá decir, ay, pues lo mantenía. Pues sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo, no? A que te estén diciendo cosas horribles todo el día, todo el tiempo, ¿no? Entonces... ¿Y por qué le pegaba? Nomás porque lo que se le ocurrió... Porque no me trajiste el agua. ¡Petón, machango! Y dicen que lo golpeaba bien feo siempre. O sea, ya era costumbre de Laura Bozzo golpear a su pareja. O sea, que es pegadora. Es violenta, es violenta. Aguas de la casa. Se le están poniendo con Sansón a las patadas. Y eso de que no, como que no tiene ganas de irse y parece que no se va a ir. Es que está dopada. Está empastillada esa mujer. Pero no se va a ir de... No, no se va a ir. No se va a ir. Ya hasta tiene reemplazo. Exactamente. Entonces eso está, eso está muy tremendo, ¿eh? Este, dice Laura era celosa y por eso lo cacheteaba es súper celosa. Sí, sí, lo golpeaba. En serio, en serio lo que estamos diciendo es neta y es real. O sea, Laura golpeaba a su pareja muchas, muchas veces. Y el acabo se fue cuando le dicen que le puso el cuerno, ¿no? Pues eso fue terrible para él que lo quiso matar. O sea, lo correteó con un cuchillo. Lo iba a matar. Ok. Entonces imagínense. Bueno. Tenemos doscientos cuarenta y cinco likes, Alex. ¿Qué onda? Venga, venga, venga. Estamos en vivo y hoy de verdad queremos romperla. Hoy queremos hacer un programón para ustedes, pero al mismo tiempo queremos que ustedes nos correspondan con su me gusta, con su compartir. Es fin de mes, intentamos llegar a la meta de las estrellitas, las estrellitas en Facebook. Es fin de mes y tenemos también súper chat en YouTube. Súper gracias, como siempre a los que nos ven grabados, nos pueden enviar su corazón a través del gracias. Mira, dice Kalef Arias, ahora resulta que Laura se está llevando el show. Pues sí, se lo está llevando. Pues sí. Hasta cuando duermes se convierte en memes, ¿a poco no? Exacto. Está como alguien fue ayer a poner al grupo de, ya ves que tenemos un grupo, si no están en el grupo, ustedes muy mal. Estamos, tenemos un grupo en Facebook que se llama Alexito Zúñiga y sus faranduleros. Y entonces ahí fue a poner a alguien, este, algo así como de que adora a Laura Bozzo y que yo me iba a enojar. No, yo no me enojo porque amen a Laura Bozzo. Al contrario, yo me defendí de quien dice que porque yo quiero a Rocío Sánchez Azuara, ¿no? O sea, yo lo que digo es déjenme querer a quien yo quiera querer, caramba, ¿no? Y entonces ustedes pueden amar, idolatrar, arrodillarse, hincarse frente a quien les dé la regalada gana, para eso es su vida. Pero entonces por eso yo dejando mi vida, ¿no? Así que si quieren besar, amar a Laura Bozzo, háganlo, háganlo. Cada quien, cada quien sus gustos. Oye Alexito, ¿por qué vienes tan discreto hoy? Últimamente vengo muy discreto. Ayer, este, la rompiste con tu, este, camisa de cortina vieja que decían que los hiciste como Vivian en, como esta Scarlett en lo que el viento se llevó, hiciste un vestido de las cortinas, así era tu camisa. Un vestido. Y ahora ya, sí, ¿no viste la película? Y ahora ya vienes todo como huevo, este, con agua, no sé. ¿Cómo que con huevo con agua? Oye que no hay huevos aquí en Chihuahua. Ay, que ahí no tenemos huevos, muchachos. Está feo la situación. Uno quiere mandar huevos. Hay escasez de huevo. Hay escasez de huevo. Mira, María Esther Martínez Sarosa, que es la tarotista de este programa, que cuando la tenemos, hay quien la ama y hay quien dice, ay, nini, 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 nini. antena usa oye pero entonces si no es la misma que muy evidente no 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 yo creo que toman de agua de agua diferente tiene que ver tiene que ver el agua bueno pues el caso es que no hay huevos en chihuahua en juárez sin tampoco la capital tenemos huevos muchas es que dejaron de no se cortaron o sea ya ves que vienen de otras ciudades no sé si es claro que cortaron el suministro por broncas ahí que no hay no ya me tienen harto de ser seguro que si no es la gasolina pero que si no son los huevos pero que si no es la pandemia pero que la viruela del mono hay son tantos oye esa es una buena noticia que de esa mentada viruela del mono ya dijo la o ms la organización mundial de la salud que no se espanten que no se va a convertir en otro kobe bueno una buena buena que también la dijo maría está iba a ver maría estar en diciembre dijo va a ver se van a mencionar nuevas pandemias pero no va a pasar nada